... Nos visita el Museo de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba una propuesta que llevan adelante profesionales de esa institución educativa y de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para contarnos al respecto ya está el licenciado en Psicología Nahuel López de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto estar acá. Bueno, contanos, cuando hablamos de Museo de Psicología estamos haciendo referencia casi podríamos decir a una rareza, es poco frecuente, ¿no es cierto? Sí, sí, de hecho el Museo de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba es el único en su tipo, forma parte de la red de museos universitarios que son 17 los museos universitarios, pero en Argentina hay 3. Hay uno en Buenos Aires y otro en San Luis. En Latinoamérica hay uno más en Brasil y actualmente se están conformando otros. Pero la disciplina es muy nueva. Entonces estamos hablando de la década del 60, los primeros profesionales. Entonces recién ahora podemos hablar de una historia de la psicología que es muy reciente. ¿Qué se muestra en un museo de psicología? ¿Cuáles son los elementos? Es una buena pregunta. Mostrarla, ¿no? En nuestro museo en particular es un museo histórico que atesora el patrimonio de la facultad y objetos que fueron utilizados para la enseñanza de la psicología y para el contexto profesional. O sea, son los primeros aparatos de medición, test muy antiguos que fueron utilizados y hay una sección que es la sección del laboratorio de psicología, el laboratorio experimental, donde hay, digamos, todas las cuestiones del laboratorio. Hay microscopios, hay cajas de Skinner, todo lo que tenía que ver con la psicología más del laboratorio. Que actualmente, digamos, sigue su desarrollo, pero en Argentina en particular la línea más clásica y la más desarrollada es el psicoanálisis. Las otras líneas no tienen un referente que se pudiese traducir en un objeto. Entonces son objetos raros. ¿Esos elementos que se muestran en el museo siguen utilizándose en algunos contextos? Es una buena pregunta. Hay elementos que han sido, digamos, reemplazados por otros, que tienen un sustento teórico, pero hay instrumentos que son obsoletos hoy en día. Entonces tiene que ver con una línea histórica que antes, por ejemplo, en la psicología infantil se utilizaban muchos juegos como psicodiagnósticos, como las ludoterapias. Entonces lo que hacían los psicólogos era adaptar los juegos y ver si había algún tipo de indicadores que pudiesen predecir alguna conducta. Entonces vemos juegos tradicionales como juegos de cocina para niñas, juegos de armar el mundo o juegos de ladrillos de encastre, que hoy en día son juegos, son juguetes. En aquel momento se intentaba predecir, entonces coleccionamos un poco de juegos antiguos, es una sección muy atractiva para los niños. ¿Cuál es el concepto de museo que sustenta esta iniciativa que ustedes llevan adelante? Bien, digamos, los museos universitarios tienen una función de educación, investigación y extensión. Entonces, nuestro museo alberga investigadores, alberga un archivo histórico, que actualmente tiene que ver con digitalización de ese patrimonio, de ese archivo, y hacemos tareas de docencia, pero muy vinculada a la extensión. O sea, por ejemplo, sacar el museo de afuera, haber venido con este museo viajero, es traer a la comunidad algo que, digamos, si uno no va al museo, bueno, el museo va a la sociedad. A la gente. Qué bueno, esto no ocurría tiempo atrás, ¿no? Claro, digamos, la concepción del museo antes era la de conservar y coleccionar. Los museos surgen como grandes colecciones de muchos tipos de cosas, de arte, de cerámica. Nosotros, digamos, al revés, lo que hacemos nosotros es difundir. Y nuestro museo en particular, el Museo de Psicología, ascribe a una museografía crítica. Es decir, nosotros tenemos la función de conservar, patrimoniar, custodiar los objetos en particular para que no se deterioren y para que puedan, digamos, conservarse. Pero, más que nada, criticamos a los objetos y contamos nuevas historias. Hay valoraciones o de prejuicio que podríamos decir que están muy arraigadas en el contexto en el que estamos insertos, en donde mayormente se relaciona al museo con una exposición sin vida, de elementos que nada dicen. ¿Y cómo se revierte esto? Porque en realidad el museo es algo vivo, que permanentemente está en transformación, en cambio. Ahí está. Y este salir afuera con el museo es una de las maneras de hacerlo, ¿no? De mostrarlo. Nosotros actualmente, digamos, si bien tenemos varias aristas de investigación y extensión, lo que hacemos actualmente, por ejemplo, es vincularnos con la tecnología. Entonces, estamos desarrollando realidad aumentada de los objetos históricos. Entonces, no solamente el visitante tiene el acceso y poder contarle de qué se trata el objeto, sino con la utilización de las nuevas tecnologías, de las tecnologías virtuales, poder ir un poco más allá. Entonces, por ejemplo, acercar a un objeto, acerco el celular al vaso y ve un pescadito adentro, por ejemplo. Entonces, es esto de que el visitante sea partícipe. Es muy... Bueno, es apasionante. A nosotros nos encanta. Y en ese marco también estamos con la doctora Fernanda Melgar, que nos ha invitado. Y cuando nos dijeron, vengan acá, claro, digamos, estamos muy contentos de haber venido. Hay un trabajo compartido entre ambas universidades, la de Córdoba y la de Río Cuarto. ¿En qué consiste esta tarea? Mira, digamos, la doctora Melgar junto con la doctora Elizondo se acercaron a la universidad con la idea de poder trabajar las TIC y se encontraron, digamos, con un museo que sale afuera. Entonces dijimos, tiene que haber una cooperación. Entonces, ellas fueron con sus estudiantes, llevaron casi a 60 personas. Fue en el marco del Día Internacional de los Museos. Entonces, digamos, nuestra universidad estaba muy contenta de recibirla. Y después cuando digo, che, se tiene que repetir, dijimos, vengan ustedes. Así que, bueno, acá estamos, digamos, también para colaborar. Y tiene que ver con la utilización de las TIC en los museos. Los museos virtuales, las tecnologías informáticas de comunicación aplicadas, aplicadas, en este caso, a los procesos de aprendizaje que tienen que ver con las visitas. Nahuel, nos queda apenas un momentito. Invita a la gente a participar de esta propuesta. Van a estar en el campus universitario a partir de las 12, en un ratito, nada más inicia esto. ¿Hasta qué hora? Hasta las 16. Hasta las 16. Tenemos, hemos invitado al profesor de técnicas psicométricas de la Universidad Nacional de Córdoba, quien está en contacto permanente con la historia del museo. Así que los invitamos para que se lleguen a ver los objetos que hemos traído del museo y para que hagan un recorrido histórico de la psicología y la psicometría. Pero más que nada para que conozcan un poco el museo que hemos traído hoy. Porque hay mucho más. Aula 112 del pabellón 3 del campus universitario local. Hasta las 4 de la tarde. Entonces nos acompaña.